Bueno, mi gente, les voy a cambiar de tema para algo que les va a encantar, porque el pincel del mexicano Omar Ortiz está, fíjense, causando revuelo en el mundo del arte moderno porque su inigualable estilo hiperrealista hace que sus obras parezcan fotografías. Pero, ¿cómo lo hace? Esa fue precisamente la pregunta que le hizo Karina Monroy en el siguiente reportaje, así que vamos a verlo. Que no tengo muchas cosas que decir, pero sí mucho que pintar. Omar Ortiz es un pintor mexicano que está causando sensación a nivel mundial por su técnica hiperrealista, que es confundida con fotografías, algo que a él no le halaga del todo. Lo que persigo ya últimamente es sí tratar de lograr el máximo de realismo, pero al mismo tiempo crear un choque visual con los fondos que se ve que es evidente, que es pintura. O sea, no persigo el copiar una fotografía. Utilizo la fotografía como una herramienta para lo que quiero decir, pero al final lo veo como una referencia. Tú ves la pasta, ves la textura, ves el relieve, entonces también creo que la pasta tiene su propio lenguaje. Entonces, últimamente en mis cuadros, cuando tú los ves, por ejemplo, ahorita que estás aquí en mi estudio, si tú ves los cuadros un poquito del lado de perfil vas a ver que tienen mucha cantidad de material. El artista jalisciense nos recibió en su estudio de Guadalajara para conocer un poco más de su arte. Toda la vida me ha apasionado el tema de utilizar mis manos para crear cosas. Mi técnica se le llama hiperrealismo, un poco por la obsesión de reproducir la realidad y el tratar de reproducir la luz, la temperatura del color y la figura humana, que es lo que más me apasiona. De alguna manera me he especializado en los tonos de la piel. A mí me lleva cerca de seis semanas una vez que empiezo una pintura hasta que la termino. Diseñador gráfico de profesión, hace 18 años se inclinó más por la pintura. Ahora da talleres por todo el mundo. Algunos en Estambul, otros en Francia, en Estados Unidos, en España, en Argentina, muchos aquí en México. No pinto de otra manera porque no puedo. Alguna vez cuando empezaba a tratar de encontrar un estilo, intentaba hacer algo de abstracto, intentaba hacer, no sé, caricatura o alguna otra situación y no se me daba. Terminaba detallando y detallando y asemejando lo más que podía a la realidad. Cuando yo quería alejarme de esa realidad, la realidad me volvía a jalar. Entonces, llegó un momento en que acepté y dije, bueno, creo que esto es lo mío. ¡Arriba, Jalisco! ¡Guau! Verdad, realmente, qué talento es un don que Dios le regaló. Y sí parecen fotografías. Sí, totalmente. Cuando la miras, parecen fotografías totalmente confundir. Y cuando la ves de cerca es cuando ves el detallito, pincel, cada pelito, cada detalle, cada brillo, hecho con sus manos. ¡Qué impresión! Omar, qué talento tienes, la verdad. Increíble. Omar, aquí podemos recibir algún cuadro tuyo. Estamos dispuestos en un nuevo día a ponerlo aquí en la sala. Sería genial, sería genial. La pata responde clara y precisa a Ñerca Marcos. Ninguna se tentó el corazón contra la otra. Esta mujer es una rata, no es de cloaca. Muchas gracias. 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 Gracias.